¿Qué es la segunda ciudad más grande en el estado? ¿Qué es la segunda ciudad más grande en el estado? Hoy el 70% de los ciudadanos se traslada en transporte público, cuando la política de desarrollo ha beneficiado solamente al uso del coche. Hoy lo queremos invertir. Vamos a beneficiar en un transporte público eficiente, decoroso, acorde a la exigencia del ciudadano.